Y de a poco se ponen en marcha las actividades en la Universidad Nacional de Córdoba, principalmente en la Facultad de Agronomía. Más de 550 alumnos ingresantes a esta facultad visitaron esta semana el campo escuela que tiene esta institución sobre autopista Córdoba-Rosario. Estuvimos allí presentes, alumnos de la Tecnicatura en Floricultura y Jardinería visitaron el invernadero, los cultivos de césped y los ensayos de compostajes. Por su parte, los de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias se dividieron en cinco grupos que a modo de postas visitaron los galpones de maquinarias, el área experimental, el tambo, el sector de cultivo de maní y la cabaña Angus. Estuvimos allí presentes, dividimos este informe en dos partes. La primera parte aquí para todos ustedes sobre este importante acontecimiento en la Universidad Nacional de Córdoba. Comenzamos el año con esta actividad que es la recepción de los ingresantes, donde la idea es que los alumnos empiecen a interactuar con el campo de la facultad, donde puedan ver todas las actividades y posibilidades que tienen, más allá de la oferta curricular, empezar a interactuar con este campo que les puede ofrecer un gran desarrollo tanto académico como pensando en su futuro profesional. Sí, la visita está dirigida fundamentalmente a los ingresantes de este ciclo 2017 y contamos con la colaboración del área de tutorías y de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, de Extensión, la Secretaría Académica y fundamentalmente la Secretaría del Campo, donde los alumnos colaboran en la organización y en el seguimiento de estos ingresantes, contándoles sus experiencias y mostrándoles las posibilidades que tiene el campo. La idea es organizar cinco grupos, donde serían cinco estaciones dentro del campo de escuela. La primera es el parque de maquinarias, donde un docente de la cátedra de maquinarias los va a recibir, dándole una breve explicación de las maquinarias que contamos en el campo. Luego pasarán a la estación 2, el área experimental, donde los recibirá el director del área experimental, explicándole qué áreas se desarrollan allá fundamentalmente. Posteriormente pasamos al tambo escuela, de ahí iremos a ver con el director de lo que son cultivos, todas las posibilidades y ofertas de cultivos que hay hoy en el campo de escuela y finalmente terminamos en la última estación, que es la cabaña Angus, donde se les va a explicar el manejo, el fundamento y las actividades que allí se desarrollan. Bueno, yo creo que para nosotros el poder mostrar el campo de escuela como un lugar de estudio o lo que ellos van a tener que estudiar, yo creo que el primer paso que tienen que hacer es un reconocimiento de qué es lo que tienen que estudiar y dónde y cómo. Y a su vez, todas las posibilidades que tienen disponibles para poder realizar sus estudios. Y creemos que la posibilidad de autogestionarse en sus actividades de aprendizaje es fundamental para el aprendizaje. Yo creo que cada uno de los alumnos ya comienza a dimensionar primero qué es lo que va a estudiar, cómo, a dónde se tiene que ubicar, qué posibilidades tiene, cuáles son sus relacionamientos que puede tener con el medio, con su pariente, con la institución, con la universidad, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque este va a ser su centro de estudio, no solamente ahora. Empieza hoy ingresando a la universidad. Y yo creo que va a terminar cuando se jubile en su profesión. Yo creo que no se puede ni siquiera comparar, y es insuperable el hecho de tener el objeto de estudio en la mano y poderlo elaborar, modificar, estudiar, en todo su sentido. A toda hora, en todo momento. O sea, ya no tiene ningún tipo de restricciones. No hay biblioteca cerrada, el campo está abierto permanentemente. Yo creo que en ese sentido pasó a ser principal el campo de escuela o la herramienta de estudio. Entonces, si tenemos el elemento de estudio, hoy las aulas hacen referencia al campo. Es un elemento más y a su vez es donde se hacen todas las prácticas. Son más de casi 600. Hemos venido teniendo un buen crecimiento en la matrícula. La verdad que es una de... Por lo que hemos estado conversando con las otras facultades, unas pocas facultades que vienen teniendo un crecimiento sostenido en las aspiraciones de los estudiantes en el ingreso a las carreras nuestras. Bueno, hoy los recibimos aquí, tanto a los de agronomía, que algunos vienen porque zootecnia, como tienen los tres primeros básicos, ya han comenzado aquí con interés de ser zootecnistas. Y por primera vez hemos traído también a los chicos de la tecnicatura en jardinería y floricultura. Porque, bueno, tenemos el interés de que ellos también se apropien de este campo y que también hagan actividades, que sepan que pueden hacer actividades aquí. Tenemos muchos espacios por mejorar desde el punto de vista de Parquisas, así que aspiramos a que ellos también lo tomen como propio, que no es solo un campo productivo, sino que también tenemos otra actividad. Así que, bueno, felices por eso, que ellos pueden estar aquí. Muchos de ellos no tienen contacto con el campo en sí. Les gusta la actividad agropecuaria, el contacto con la naturaleza. Bueno, entonces una de las formas para que ellos empiecen a conocer, aquí en situ, es el aula cielo abierto más grande que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, que es nuestra, que es nuestra facultad, en donde ellos van a poder desarrollar. Y eso es un poco la idea, mostrarles todo lo que pueden desarrollar aquí en el campo de escuela y en lo que pueden participar ellos. Así que, bueno, una de las formas es presentarles este espacio también, al cual ellos todavía no habían acudido. Y que, como te digo, puedan ir apropiándose a través de la incorporación en actividades de lo que a ellos les interese hacer. Tenemos de todo dentro del campo. Tenemos actividades como de flores, pero también tenemos actividades de producción de cultivos, tenemos actividades de tambo, de cabaña, bueno, en fin, y dentro de los cultivos tenemos todos los tipos de cultivos, frutales, en fin. Es un lindo campo, hemos estado invirtiendo mucho dinero para eso y, bueno, queremos que ellos lo conozcan porque queremos que se pueble mucho más, ¿no es cierto?, con ellos aquí en el campo. Creo que es una facultad que ha tomado cierto prestigio dentro del ámbito académico. Acabo casualmente, antes de venir, recibo un correo de Arcusur, que es la acreditación de Mercosur, en donde ya nos habían hecho un adelanto, ¿no?, de la acreditación, pero me acaba de llegar el dictamen que tiene muchísimas páginas con una serie de, digamos, de consideraciones con respecto a cada uno de los componentes que habían sido evaluados. Bueno, la verdad es que eso nos llena de orgullo. Yo creo que eso también ha tenido su peso al momento de tomar una decisión. Entonces creo que, bueno, que todo este gran trabajo que venimos desarrollando, ¿no?, en poner en marcha este campo, pero con ese objetivo concreto de integrarlo con actividad, de integrarnos al sector, de que los productores el año pasado, ¿verdad?, que era nuestro sueño, empezaran a venir, ¿no?, ciertas jornadas, eventos, esa interacción que nosotros necesitamos. Porque, bueno, nosotros formamos profesionales que se van a desenvolver en el ámbito rural argentino, incluso en el Mercosur. Y, bueno, necesitamos que ellos tomen contacto con la realidad, que el productor se acerque, porque nosotros también desarrollamos tecnología, desarrollamos procesos y nos interesa, ¿no?, este vínculo con ellos y de que ellos no vean a la universidad como algo alejado. La universidad es de la sociedad y nosotros aquí estamos para formar a estudiantes, ¿no?, en una universidad libre, gratuita, de calidad, que es lo que yo siempre dije, no porque sea pública, tiene que ser una universidad diferente, tiene que ser una universidad diferente porque es pública y porque es de calidad. Creo que eso tiene que ser lo que nosotros tenemos que bregar, porque es nuestro mejor aporte que podemos hacer la sociedad argentina. Y es una experiencia linda, la verdad que los chicos del centro de estudiantes se han portado muy bien con nosotros y, bueno, eso. ¿Qué expectativas tener con la carrera? ¿Por qué la decisión de estudiar agronomía? Y, nada, me gustó mucho la carrera y la verdad que la disfruto mucho y ya vengo de una escuela ya que se refiere. La verdad que tengo una gran expectativa de esta carrera, creo que es muy amplio su contenido, por eso la elegí, así que, bueno, a disfrutarla. Esto me gusta mucho, así que la estoy disfrutando. ¿Conocías el campo de escuela y las actividades que se realizaban aquí? No, no lo conocía, pero sabía que tenían este campo con la cantidad de hectáreas y lo que hacían. Tenía idea, pero no lo conocía, por eso. La facultad no solo te brinda lo teórico, sino puedes venir a realizar las prácticas que eso te hace más profesional, creo. Tengo mucha expectativa, la verdad que hay muchos cambios en lo que es la agricultura y la ganadería y muchas cosas nuevas, la verdad que creo que tiene un gran futuro. Bueno, me parece una idea muy buena, porque te sirve como para hacerte una idea de lo que es la carrera y, bueno, está bueno para ir conociendo, claro. Bueno, a mí la verdad que me gusta mucho el campo, pero bueno, está bueno esto y aparte me parece que es una carrera para el futuro. De lo que es la ganadería y la agricultura, ¿por cuál te inclinas? Por la, creo que la ganadería, sí, los animales, me encantan. Sí, hoy les estamos dando la bienvenida a los ingresantes de la Tecnicatura en Floricultura y Paisajismo. Lo que nosotros acá tenemos es un invernadero donde producimos flores de corte y plantas en maceta. Junto al ingeniero Sumelzu estamos a cargo de la materia asignatura Reproducción 2, así que nos complementamos y trabajamos en conjunto. Y se les mostró que este invernadero está a disposición para ellos, más allá de su cursada en el último año de la carrera, está disponible para cualquier inquietud y dudas que ellos tengan a lo largo de su carrera. Acá en el tercer año van a realizar diferentes prácticas de reproducción, de manejo y de cierre de su carrera. Acá se trabaja, nosotros pertenecemos a la Cátedra de Floricultura, que trabaja para la carrera de ingeniero agrónomo en el último año en cultivos intensivos y para la Tecnicatura en Reproducción 2 en el último año. Además, se incorpora a partir de este año una diplomatura en turismo rural, donde también estamos viendo el valor agregado de las flores para un uso rural. Bueno, el Césped se dicta exclusivamente en la Tecnicatura y tenemos dos etapas, una de Césped 1 que hacen los chicos que están cursando el segundo año y otra que es Césped 2, donde ya salimos a los campos deportivos, vemos mucho más profundamente el tema y que corresponde a los alumnos que cursan el tercer año. Pero además de servir para alumnos de la Tecnicatura, las parcelas también sirven, por ejemplo, para la parte de espacios verdes o sirven también para enfermedades, o sea, son utilizadas por otras áreas de la facultad para sus experiencias. Les ha impactado, bueno, en el caso nuestro de la floricultura, el comentarles de que hay una revalorización de la flora nativa, de la floricultura, que hay trabajos de investigación que llevan más de 10 años. Acá se les muestra también que la facultad participa y nosotros como docentes en lo que es la docencia, pero también hacemos trabajos de investigación y de extensión. Entonces les ha resultado muy interesante el hecho de que ellos puedan probar dudas y reafirmar y ver qué se puede utilizar. Además, les comentábamos que hay un uso sustentable de este invernadero, que es una temática que hoy por hoy a los jóvenes, la verdad que les entusiasma mucho, que está bueno tener conciencia de eso, incluso junto al ingeniero Sumedzu, que trabaja en fitopatología, y con el Instituto de Floricultura del INTA Castelar, tenemos algunos ensayos al respecto. Un poco sorprende cómo cada vez los chicos van teniendo más expectativa al respecto, porque saben, como los alumnos de la Tecnicatura tienen más cerca el final de su carrera, están bastante más enchufados en qué van a hacer después de recibidos. Entonces hay mucha gente que está viendo eso, que está viendo en qué me va a servir lo que yo voy a ver acá, y eso se ve en las preguntas acá en Césped. Y hay dos áreas bien definidas, son los campos deportivos y los parques y jardines, urbanizaciones, etc. Y bueno, es una expectativa que yo creo que la hemos cubierto bastante bien, que estamos trabajando mucho en eso, y que me parece que podemos satisfacer la demanda del medio. No, bueno, yo elegí ingeniería aeronave porque me gusta mucho el campo, y qué sé yo, me gusta mucho todo lo que es la parte de producción, y no, está lindo, o sea, venir acá está bueno. ¿Dentro de la carrera preferís la agricultura o la ganadería? No estoy segura todavía, o sea, me gustan mucho las dos, pero creo que después me voy a dar cuenta cuál es la que más me gusta. La Universidad Nacional tiene buena historia, y sobre todo, más que nada, en agronomía, pero también mucho porque, bueno, porque es pública y es accesible para todos, y eso también está bueno porque también conoces a mucha gente de otros lados. Bien, mucha expectativa entonces. Sí, mucha.